de la ciudad de México. Los campesinos que están agremiados a la UNTA, que es la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Ya serán en estos momentos unos 3.500 campesinos que han llegado a este lugar. La fila de vehículos de camiones estacionados da de la zona del Eje 7 hasta la zona de División del Norte sobre la avenida Cuauhtémoc. Esta que es una de las arterias principales de la zona sur del Distrito Federal, pues va a estar todo este día saturada, va a estar llena de autobuses. La policía está cortando la circulación desde División del Norte. Así es que no hay que ingresar aquí a esta zona. Hay que utilizar la avenida de los Insurgentes, hay que utilizar la avenida Coyoacán o la calzada de Tlalpan, porque bueno, pues este día va a estar cerrada aquí esta zona. Han colocado ya pues estas pancartas, han colocado las carpas, han colocado casas de campaña, han colocado pues unos tipos de comedores, porque pues van a darle de comer aquí a todas estas personas. Y bueno, pues va a ser una tarde sumamente complicada. La zona del Eje 7 también está cerrada la circulación, desde la zona de División del Norte hasta la zona de Universidad. Ellos dicen que hace tres años firmaron un convenio para que se liberaran los apoyos para el campo y que bueno, pues hasta el día de hoy no les han entregado el dinero. Por tal motivo pues se van a manifestar, van a pues entablar algunas mesas de trabajo aquí en esta secretaría para ver si se puede destrabar toda esta situación del dinero para los campesinos. También en la zona de Insurgentes, muy cerca de Río Miscuac, que se encuentran las oficinas del Instituto Electoral. Aquí están los de la coordinadora manifestándose y también en la zona de Viaducto Tlalpan y Periférico, donde están las oficinas centrales del INE. Así es que una tarde muy, pero muy complicada. Todo este perímetro de la zona sur del Distrito Federal está muy nublado. A lo mejor llueve en la tarde y esto, bueno, pues complica más todo el desplazamiento vehicular aquí en esta zona. Así es que pues hay que tomarlo con calma y desde luego pues estar informados aquí en los diferentes espacios de Exceso Televisión con estas manifestaciones que tenemos al sur de la Ciudad de México, Yasmin. José Antonio, 3.500 campesinos que están pues exigiendo que les entreguen este apoyo prometido para el campo. ¿Hay alguna respuesta hasta el momento por parte de las autoridades? Pues nada más que se iba a entablar la mesa de trabajo. Nos mostraron las hojas con las cuales recibió la petición de que les otorgaran el dinero y con la promesa de que pues se sentaran a dialogar y que se sentaran a discutir cómo se iba a entregar este dinero. Bueno, si no se los entregaron hace tres años, pues vamos a ver si en esta ocasión sí pueden llegar a un buen acuerdo. Pues tienes toda la razón. Si no lo entregaron hace tres años ya veremos si es que lo consiguen esta vez con estas marchas. Muchísimas gracias. Todo el día va a haber caos vial por ahí. Ya lo saben, División del Norte, desde División del Norte, Cerrado. Muchísimas gracias a nuestro compañero José Antonio García. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!